La Contraloría General de la República ha instalado formalmente el seguimiento permanente a la liquidación de la EPS en Medimás, lo anterior por la orden de la Superintendencia de liquidar esta entidad por encontrarse pasivos que ascienden a más de 2,3 billones de pesos. Este es un claro ejemplo de lo que es el control preventivo y concomitante y cómo la Contraloría Delegada para el Sector Salud realizará auditoría sobre los recursos en tiempo real. La Contraloría General de la República continuará realizando el seguimiento permanente que sea necesario para que esta liquidación se realice de forma correcta.